Hola, soy María Vargas. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita y recibirás notificaciones cuando suba contenido de ortografía, gramática y redacción del español, así como cuentos narrados de la literatura venezolana. Hoy te invito a compartir conmigo este cuento de cómo Panchito Mandefua cenó con el niño Jesús, escrito por José Rafael Pocaterra. A ti, que esta noche irás a sentarte a la mesa de los tuyos, rodeado de tus hijos, sanos y gordos. Al lado de tu mujer, que se siente feliz de tenerte en casa para la cena de Navidad. A ti, que tendrás a las doce de esta noche un puesto en el banquete familiar y un pedazo de pastel y una yaca y una copa de excelente vino, y una taza de café, y un hermoso hoyo de Monterrey, regalo especial de tu excelente vicio. A ti, que eres relativamente feliz durante esta velada, bien instalado en el almacén y en la vida, te dedico a este cuento de Navidad. Este cuento feo e insignificante de Panchito Mandefua, granuja billetero, nacido de cualquier con cualquiera en plena alcabala, chiquillo astroso a quien el niño Dios invitó a cenar. Como una flor de callejón, por gracia de Dios, no fue palúdico, ni zambo, ni triste. Abrióse a correr un buen día, calle abajo, calle arriba, con una desvergüenza fuerte de nueve años, un fajo de billetes aceitosos y un paltó de casimir indefinible que le daba por las corvas y que era su magnífico McFerland de bolsillos profundos, con bolsillito pequeño para los cigarrillos, que era su orgullo y que le abrigaba en las noches del enero frío y en los días de lluvia, hasta cerca de la madrugada, cuando los puestos de los tostaderos son como faros bienhechores en el mar de niebla, de frío y de hambre, que rodea por todas partes, en la soledad de las calles, al pobre amponcillo caraqueño. Hasta cerca de medianoche, después de hacer por la mañana la correría de San Jacinto y del pasaje y el lance de doce a una en las puertas de los hoteles, frente a los teatros o por el bulevar del Capitolio, gritaba chillón, desvergonzado, optimista. Aquí lo cargo, el tres mil seiscientos setenta y cuatro, el que no falla nunca ni fallando, archipetaquire mantefuá. El día bueno, de tres billetes y décimos, Panchito se daba una hartada de frutas, pero cuando sonaban las doce y solo, después de soportar empellones, palabras oeses, agrios rechazos de hombres formidos que toman ron, contaba en la mugre del bolsillo catorce o dieciséis centavos por pedacitos vendidos. Panchito metía hacia socialista, le ponía letra escandalosa a la maquinita, y aprovechaba el ruido de una carreta o el estruendo de un auto para gritar obscenidades graciosísimas contra los transeúntes o el carruaje del general Matos o de otro cualquiera de esos potentados que invaden la calle con un automóvil enorme entre un alarido de cornetas y un hediondés de gasolina. Y terminaba desahogándose con un tremendo mandefuá, donde el muy granuja encerraba, como en una fórmula anarquista, todas sus protestas al ver, como él decía, las caraotas en aeroplano. Quiso vender periódicos, pero no resultaba. Los encargados le quitaron la venta. Le ponía el mandefuá a las más graves noticias de guerra, a las necrologías, a los pesares públicos. Mira, hijito, te dijeron, mejor es que no saques el periódico. Tú eres muy mandefuá. Tuvo, pues, Panchito, su hermoso apellido mandefuá, obra de él mismo. Cosa esta última que, desdichadamente, no todos son capaces de obtener. Y él llevaba aquel mandefuá con tanto orgullo como Felipe, duque de Orleans. Usaba el apelativo de igualdad en los días un poco turbios de la convención, cuando el exceso de apellidos podía traer consecuencias desagradables. Pero Panchito era menos ambicioso que el duque y bastaba le su medio real podrido, como gritaba, desdeñosamente, tirándoles a los demás de la blusa o pellizcándoles los fondillos en las gazaperas del metropolitano. Una grada para muchacho, bien mandefuá, granuja, atrevido. Y Panchito, escapando por la próxima boca calle, imperterrito. Ese es el premiado, no sé caliente mayoral. El título de mayoral lo empleaba, ahora en estilo epigramático, ahora en estilo elevado, ahora como honrosa designación para los doctores y generales del interior, a quienes les metía su numeroso archipetaquireman de foie. Y con su vocablo favorito, que era panejírico, ironía, apelativo, todo un tiempo, una locha de frito y un centavo de cigarros de apuño, comprado en los kioscos del mercado, Panchito iba a terminar la velada en el metro con los misterios de Nueva York, chillando como un condenado cuando la banda apresaba a Gammeson, advirtiéndole a un descuidado personaje que por detrás le estaba apuntando un apache con una pistola. ¡Oh, qué leal perro del comandante Patoche! Tenía el documento escondido en el collar. Indudablemente, era una autoridad en materia de cinematógrafo y tenía orgullo de expresarlo entre sus compañeros, los otros granujas. Mire, vale, para que a mí me guste una película, tiene que ser muy crema. Panchito iba una tarde calle arriba pregonando un número premiado, como si lo estuviese viendo en la bolita. Detuvose en una rueda de chicos después de haber tirado de la pata a un oso de drill que estaba en una tienda del pasaje y contemplando una vidriera donde se exhibían aeroplanos, barcos, una caja de soldados, algunos diábolos, un automóvil y un velocípedo de parado. Y de paso rayó con el dedo y se lo chupó un cristal de la India, a través del cual se exhibían pirámides de bombones, pastelillos y unos higos abrillantados como unas estrellas. En medio del corro malvado, vio una muchachita sucia que lloraba mientras contemplaba regada por la acera una bandeja de dulces. Y como moscas, cinco o seis granujas se habían lanzado a la provocación de los punqués y de los fragmentos de quesillos llenos de polvo. La niña lloraba desesperada, temiendo el castigo. Panchito estaba de humor, cinco números enteros y seis décimos, ochenta y seis centavos la sola tarde después de haber comido y chuchado. Poderoso. Iría al circo, quedaba en un estreno, comería yacas y podría fumarse hasta una cajetilla. Todavía le quedaban dos bolívares con que irse por ahí, del maderero abajo para él. ¿Sabía qué? Una noche buena, muy crema. Seguía llorando la chiquilla y seguían los granujas mojando en el suelo y chupándose los dedos. Llegó un agente. Todos corrieron menos ellos dos. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y ella sollozando. Que yo llevaba para la casa donde sirvo una bandeja. ¿Qué hicieron allá esta noche? Y me tropecé y se me cayó y me van a echar látigo. Todo esto rompiendo a sollozar. Algunos transeúntes detenidos encogieronse de hombro y continuaron. Sigan pues, les ordenó el gendarme. Panchito siguió detrás de la llorosa. Oye, ¿cómo te llamas tú? La niña se detuvo a su vez secándose el llanto. Yo, Margarita, ¿y ese dulce era de tu mamá? Yo no tengo mamá. ¿Y papá? Tampoco. ¿Con quién vives tú? Vivía con una tía que me concertó en la casa en que estoy. ¿Te pagan? ¿Me pagan qué? Panchito sonrió con ironía, con superioridad. ¡Guau! Tu trabajo, al que trabaja se le paga. ¿No lo sabías? Margarita entonces protestó vivamente. Me dan la comida, la ropa y una de las niñas me enseña. Era muy brava. ¿Qué te enseña? A leer. Yo sé leer. ¿Tú no sabes? Y Panchito embustero y grave. ¡Guau! Como un clavo. Y sé vender billetes y ganó para ir al cine y comer frutas y fumar de a caja. Dicho y hecho, encendió un cigarrillo. Luego sosegado. ¿Y ahora qué dices allá? Diga lo que diga, me peguen. Repuso con tristeza, bajando la cabecita enmarañada. Un rayo de luz se hizo en la no menos enmarañada cabeza del chico. ¿Y cuánto botaste? Sí, ahí el cuartillo. Aquí está la lista. Y le alargó un papelito sucio. Espérate, espérate. Le quitó la bandeja y echó a correr. Un cuarto de hora después volvió. Mira. Eso era lo que se te cayó. ¿No es verdad? Feliz. Sus ojillos brillaron. Y una sonrisa le iluminó la carita sucia. Sí, eso. Fue a tomarla. Pero él la detuvo. No, yo tengo más fuerza. Yo te la llevo. Es que es lejos. Expuso tímida. No importa. Por el camino, él le contó también que no tenía familia. Que las mejores películas eran en las que trabajaba Gammeson. Y que podía comerse un gofio. Yo tengo plata, ¿sabes? Y sacudió el bolsillo de su chaquetón tintiniente de centavos. Y los dos granujas echaron a andar. Los hociquillos llenos de borona seguían charlando de todo. Apenas si se dieron cuenta de que llegaba. Aquí es, dame. Y le entregó la bandeja. Quedaronse viendo ambos a los ojos. ¿Cómo te pago yo? Le preguntó con tristeza tímida. Panchito se puso colorado y balbuceó. Si me das un beso. No, no. Es malo. ¿Por qué? Guau, porque sí. Pero no era Panchito Mandefua quien se convencía con razones como esta. Y la sujetó por los hombros. Y le pegó un par de besos llenos de gofio y de travesura. Grito, que grito. Estaba como una amapola. Y por poco tiró otra vez la dichosa dulcera. Ya está, pues. Ya está. De repente se abrió el anteportón. Un rostro de garduña. De solterona fea y vieja apareció. Muy bonito el par de vagabunditos estos. Gritó. El chico echó a correr. Le pareció escuchar a la vieja. Mientras metía dentro a la chica de un empellón. Pero, Dios mío, qué criaturas tan corrompidas estas desde que no tienen edad. Qué horror. Qué horror. Era un botarate. mansos y tristes de Margarita. Qué diablos. El día de gastar se gasta. Archipetaquireman de foa. A las once salió del circo. Iba pensando en el menú. Allá casté a medio. Un guarapo. Café con leche. Tostadas de chicharrón. Y dos pavos rellenos de postre. Su cena famosa. Cuando cruzaba hacia San Pablo, un cornetazo brusco, un soplo poderoso y de panchito mandefuá apenas quedó contra la acera de la calzada entre los rieles del eléctrico. Un harapo sangriento, un cuerpecito destrozado, cubierto con un palto de hombre, arrollado, desgarrado, lleno de tierra y sangre. Se remolinó la gente. Los endarmes abriéndose paso. ¿Qué es? ¿Qué sucede allí? Nada, hombre. Que un auto mató a un muchacho de la calle. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No se sabe. Un muchacho billetero. Un gran hoja de esos que están bailándole a uno delante de los parafangos. Informó indignado el dueño del auto que guiaba un trueno. Y así fue a cenar en el cielo, invitado por el niño Jesús, esa noche buena, Panchito Mandefuá. Y así hemos finalizado este relato. Aquí les comparto una breve biografía de José Rafael Bocaterra. El cuento de Panchito está dentro de una serie de relatos que se titulan Los cuentos grotescos. Aquí le dejo tanto a docentes como a padres o representantes unos comentarios acerca del proceso de la lectura. Un antes, un durante y un después. Un después. Si te ha gustado esta narración, dame un like. Sígueme si estás interesado en contenido de ortografía, redacción y gramática del español en mi cuenta de Instagram, arroba mariamoresforever. Para una escritura exitosa. Un antes. Un antes. Un antes. Un antes. Un antes. Gracias.